¿Cuánto llevas casada? Dejé de preguntarme eso ¿Quién es ir a otro lado? También mi especialidad de cardiología Y el anillo se volvió mi amor de todo ¿Qué es esto? ¿Un seguro? ¿Quieres esposa? Creo que me veo sentando cabeza con ella Entonces no le digas la verdad ¿Quieres que tú quieres ser tu esposa? ¿No te da una idea de mis sentimientos por ella? Una esposa de mentira Próximo sábado En Cinemax Para estar más unidos como familia Y que mami y papi sean buenos Ya, para tú Lo único que quiere Lo único que toda mamá quiere Es que sus hijos pasen una Navidad increíble Feliz Navidad Especial Juntos es mejor Jueves 24 de Diciembre En Cinemax Jueves 24 de Diciembre